Mi nombre es Inés Maely Vázquez Ruiz y soy de Acadecina Cantán y pertenezco al Grupo Volumtón. Somos un grupo de madres solteras que nos dedicamos a la elaboración de poches de sabores, como lo son de piña, manzana, guayaba, entre otros sabores. Me llamo Elizabeth, soy de la cultura almeca y hablo soque. Como pueden ver, nuestras artesanías son trabajos muy laboriosos que llevan meses o más de dos meses para hacerlos. Al momento de salir y de vender, nuestras ganancias no eran como nosotros queríamos, eran ganancias muy bajas y gastos muy altos. Realizamos un proyecto al cual este CDI nos hizo mucho caso. Y pues por eso actualmente contamos con bodegas de hilo, con mejoras en la tienda, pues tenemos lo que es la bordadora, también talleres de bordados. Gracias al apoyo del CDI pudimos comprar lo que son envases, etiquetas, fruta y todo lo demás que nos sirve para la elaboración de la bebida. Y entonces gracias a todo eso hemos podido estar exportando fuera a otros países. Entonces con el apoyo del CDI pues contamos con mejores calidades, con mejoras ventas y por supuesto con mayor ingreso y también con una mejor vida de las mujeres. Ahora estamos muy felices y muy contentas porque nuestros hijos tienen una mejor vida y un mejor bienestar porque nuestras familias, nuestros hijos están creciendo gracias a este producto y al apoyo que nos está dando del CDI. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. CDI. Mover a México. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.